La Navidad La Navidad Cantando un himno al mar Luchemos por la patria y la victoria Juremos con honor Honrar a nuestra patria mexicana Y por ella morir con valor Cadetes de la Navidad Y por ella morir con amor Cadetes hoy de la Navidad De orgullo el ser marido Cantando voy un himno al mar Feliz con mi destino Escuela y mi bandera Las dos mi gloria son Daré mi vida entera Por defenderlas de la invasión Cadetes de la Navidad Marchemos por la senda de la gloria Cantando un himno al mar Luchemos por la patria y la victoria Juremos con honor Honrar a nuestra patria mexicana Y por ella morir con valor Cadetes de la Navidad Sonido de la Navidad Gracias por ver el video.